A ver si lo resumo. Hoy Europa tiene que abordar un proceso de rearme. Eso no cae simpático porque a la gente no le gusta gastar dinero en armas, ¿verdad? A mí tampoco. Prefiero la mantequilla o los cañones. Pero Europa tiene que iniciar un proceso de rearme si quiere estar a la altura de los desafíos que tiene. Y la guerra de Ucrania nos ha servido para visualizar un poco estos desafíos. Pero hay otros. La última reunión de coordinación que tuvimos salió con los ministros de Defensa. Yo presido la Agencia Europea de Defensa, la European Defense Agency, que trata de coordinar todo eso. En los tres próximos años los ejércitos europeos van a desembolsar 70.000 millones de euros en aumento de capacidades militares. 70.000 millones de euros en tres años. No va a ser fácil porque gastar en materia de defensa es muy difícil. Tú lanzas un prototipo de una nueva capacidad militar y tardas 10 años en desarrollarla. La industria europea de defensa está trabajando a plena potencia porque hay una gran demanda para reponer stocks de la guerra de Ucrania. Gracias.